Quiero comentar que efectivamente este fin de semana nuevamente hubo lluvias importantes en el estado de Puebla, fundamentalmente localizadas en la zona de la Sierra Norte de nuestra entidad. Se ha estado dando un seguimiento puntual a este tema. Incluso tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana por allá. Tenemos afectaciones menores en distintos municipios, como lo es Jicotepec de Juárez, con caída de árboles, en Guauzinango, un deslizamiento de tierras próximo a una vivienda. En Zacatlán estuvo cerrada parcialmente la carretera de San Miguel de Nango a Zacatlán. Desde el mismo día de ayer se logró su apertura de un carril. Hoy se estará trabajando en la apertura ya total. Tenemos también en Placauquitepec la presencia de un socavón. En Zapotitlán de Méndez también tenemos que sobre la carretera interserrana tuvimos caídas de árboles, lo mismo que en Guaitamala. Entonces, sí se están presentando estas afectaciones, se han estado atendiendo, está activo el sistema estatal de protección civil. Y lo que yo destacaría es que afortunadamente en lo que vamos de la temporada no hemos tenido ningún fallecimiento ni personas lesionadas por estas situaciones.